Buenas tardes a todos. Bienvenidos al primer episodio de nuestra nueva serie Dialéctica, donde estaremos conversando sobre nuestro tema preferido, la literatura mundial, sus autores, sus legados, el texto y el subtexto de sus mejores novelas y nuestra experiencia personal con sus relatos. Me acompañan Ronald Pérez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y Viviana González. Hola, ¿qué tal? Yo soy su anfitrión, Arturo Dupont, y el episodio de hoy estará dedicado a la obra completa de Roberto Bolaño. ¿Quién es Roberto Bolaño? Gracias por preguntar. Voy a leer una breve biografía para que entremos todos en contexto. Roberto Bolaño nació en Santiago de Chile el 28 de abril de 1953. Fue un escritor, poeta y autor de aclamadas novelas, entre las cuales se destacan los detectives salvajes Amuleto, Estrella Distante y la póstuma 2666. El autor vivió muchos años de su juventud en México, donde fundó el movimiento poético infrarrealista. Luego se mudó a Barcelona, donde escribió la mayor parte de su imprescindible obra, para así convertirse en uno de los autores en lengua castellana más relevantes e influyentes de la contemporaneidad. Bolaño falleció el 15 de julio del 2003, a la temprana edad de 50, tras pasar 10 días en coma como consecuencia de una insuficiencia hepática, mientras esperaba en vano un donante para realizarse un trasplante de hígado. El autor goza de excelentes críticas, tanto de escritores como de críticos literarios, y se le considera uno de los grandes autores hispanoamericanos del siglo XX, junto con otros escritores de la talla de Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, con quien suele ser comparado. Su obra constituye un legado a todas luces inmarcesibles. Viviana, nos puedes contar un poco sobre cómo llegó a conocer a Roberto Bolaño. Lo llegué a conocer exactamente el año 2013, cuando leí Los detectives salvajes. Yo vivo en México, y si bien la gran parte de la obra de Bolaño se desarrolla en el país, y en concreto en la Ciudad de México y en un poco en el norte, pues no sonaba mucho, si bien sí lo había visto en las librerías, no sonaba tanto. Fue por un artículo de un periódico español del país, donde nos enteramos de quién era Roberto Bolaño, y ahí nos introdujo un poco a ver de qué hablaba. Entonces, cuando ves que un chileno que había vivido en México, que luego había muerto en Barcelona, hablaba sobre México y también hablaba sobre América Latina, pues sí te interesa. Y lo primero que hicimos aquí en casa fue comprar Los detectives salvajes y dos mil seiscientos sesenta y seis. Bueno, yo y Viviana compartimos un punto en común, que es México. Yo conocí a Roberto Bolaño en el dos mil dieciocho, y la forma en que lo conocí es que en la compañía en la que yo trabajo, tenemos un club de libros, ¿verdad? Un club de lectura, en donde nos reunimos de lunes de por medio, y los empleados durante el almuerzo compartimos acerca de una lectura en específico que hayamos conseguido. Uno de los compañeros en sus vacaciones fue a México y estuvo presente en la Feria de Libros de Ciudad de México, que creo que es una de las ferias de libros más grandes de Latinoamérica, y justamente estaban hablando acerca de Roberto Bolaño y de su obra. Y durante este relatorio que dieron de Roberto Bolaño, dijeron que dos mil seiscientos sesenta y seis era la mejor obra en los últimos veinticinco años. Entonces él la compró, la trajo al club de lectura y dijo, esta al parecer es la mejor obra de los últimos veinticinco años, tenemos que leerla, y bueno, todos la compramos. Y así fue como yo conocí a Roberto Bolaño con dos mil seiscientos sesenta y seis y gracias al club de lectura del trabajo. Yo, en lo personal, encontré a Roberto Bolaño gracias a Google. Busqué en Google mejores novelas escritas en español y apareció Roberto Bolaño al lado de El Quijote. Entonces, sí, estaba al lado de El Quijote. Entonces dije, como, ah, bueno, no solamente en un listado, sino en muchos. No era dos mil seiscientos, no apareció dos mil seiscientos sesenta y seis, sino los detectives salvajes. Así que esa fue la primera que leí, que era la historia de estos poetas infrarrealistas en México y los eventos subsecuentes. Entonces, pero no entendí el punto. Y eso me obsesionó de cierta manera. De ahí nació como una especie de obsesión donde sentí esta extraña necesidad de leer más del autor para entender. Y, por supuesto, ahí entré en una muy saludable obsesión donde entendí finalmente que no había absolutamente nada que entender. Es parte del viaje. Y cuando terminé de leer dos mil seiscientos sesenta y seis, dos mil seiscientos sesenta y seis, se convirtió en mi novela preferida y me di cuenta de que realmente estaba atestiguando algo, algo realmente grandioso. Bueno, junto con lo que dices acerca del viaje de Roberto Bolaño, a mí me parece que él habla acerca mucho de la cotidianidad y como todo lo cotidiano, nunca termina. Este, el lunes empiezas tu trabajo, tienes un problema, se extiende varios días y durante esos días te sale otro mientras terminas uno y ahí va. Y al final te das cuenta que no estabas contando un problema, estabas contando la vida. Esa es una muy amplia descripción. ¿Tiene algún comentario al respecto sobre lo que acaba de decir Ronald? Sí, en este libro, que es la verdad, para los amantes de Bolaño creo que es imprescindible, se titula Bolaño Salvaje y es la edición que hacen Edmundo Paz Soldán y Gustavo Faverón, donde encuentras una serie de anécdotas, análisis, ensayos, referidos no solo a la obra de Bolaño, sino también a él como personaje, ¿no? En ese sentido, Volpi nos dice que es el último gran escritor latinoamericano y que desde la muerte de Roberto Bolaño la literatura hispanoamericana no tiene futuro. Catalogarlo así ya a Roberto Bolaño creo que ya es decir mucho y respecto a lo que ustedes comentan, creo que Roberto Bolaño, lo magnífico de él es justamente ese viaje, esa búsqueda de, que es la búsqueda de cualquier ser humano, una búsqueda en la que nunca vas a tener respuesta, o sea, nunca va a haber un final como tal, ¿no? Pero sin una respuesta, que es lo que Bolaño quiso llegar, pero nunca llegó y es, pues, el escenario en el que todos vamos a estar inevitablemente. En vez de buscar una respuesta es crear más preguntas, probablemente. ¿Ustedes tienen alguna novela preferida? Yo creo que acabo de mencionar la mía, la mía es 2666, ¿la de usted, Viviana? Pues, cuando leí Los Detectives Salvajes, me enamoró completamente el recorrido que hacen estos dos personas, Arturo Belano y Ulises Lima, y traté incluso de llegar a muchas de las calles por las que él había atravesado, una de esas es la calle de Teotihuacán, que está muy cerca aquí en la Condesa. Y siempre la paso y la repaso y la vuelvo a pasar para saber en qué casa o qué era lo que encontraba de grandiosa esa pequeña callecita. Sin embargo, este año he terminado de leer hace un par de semanas, 2666, y sí puedo decir que 2666 es una obra mucho más madura, es un Bolaño mucho más profético, mucho más apocalíptico, es un Bolaño ya maduro, yo creo que él ya sabía que era la última gran obra que iba a escribir, y definitivamente creo que es una obra maestra. Bueno, yo voy a hacer un enlace entre dos novelas para decir cuál es mi novela preferida. Para los que ya han leído, 2666 consta de cinco partes, ¿verdad? Que en un principio se pensó que se iban a sacar cinco libros por separado, y después la editorial dijo, no, saquémoslo todo en un conjunto por cuestiones económicas y también por cuestiones de marketing. Y está la otra que se llama Literatura nazi en América. Entonces, ¿cuál es el enlace que quiero hacer yo entre estas dos obras para sacar mi libro preferido? En ambas hay una crítica muy grande a lo que es las editoriales y el mundo de la literatura en este momento. Entonces, voy a hacer el enlace en el último capítulo, que es el capítulo de Archimboldi. Cuando este Archimboldi envía sus libros al editor, el esposo de la señora Bubis, no me acuerdo cómo se llamaba el editor en este momento, pero él decía, todo lo que venga de Archimboldi, ni siquiera hay que leerlo, imprímanlo, y era porque le recordaba en algún momento como su Alemania, le recordaba tal vez a él cuando era joven y tenía ese lazo. Entonces, Archimboldi llegó a ser un autor grandísimo, creo que iba a ganar el premio Nobel y tenía a sus seguidores, que era la parte de los críticos, y todos sin querer hacerlo, porque él escribía, él era jardinero, escribía por escribir, y el que lo propulsó fue el editor. Y Literatura nazi en América, obviamente, es una burla a todas las pequeñas editoriales o grandes editoriales en América, que se basan en negocios familiares, que se basan en este tipo de, como tal vez logias de autores, y que tratan de levantar a uno por su temática, porque esa es la temática del editorial y es la que vale. Entonces, ambas, tanto Literatura nazi como el último capítulo del Archimboldi, son mis preferidas por la crítica a la literatura y cómo las editoriales lanzan al autor, a veces más que por su talento, sino por lo que la editorial quiere hacer. Para agregar a eso, Hans Reiter, Archimboldi, es mi personaje preferido de toda la obra de Volante, no hay nada de dudas. Es un personaje tan bolanesco, está como en el borde entre la locura y la genialidad, y bueno, sí, para añadir, la literatura nazi me encanta. Hay una anécdota de Mario Vargas Llosa, que cuando estaba leyendo por primera vez literatura nazi, dice que él aplaudía. Cuando estaba leyendo, él aplaudía de ver la sátira en lo que estaba tirando Roberto Bolaño con el libro. Esta, la historia de la niña esta, que supuestamente tenía una foto en la que Hitler alzaba a una niña, y ella pensaba que esa niña era ella, y a partir de ahí, ella era nazi y creó esta editorial nazi en Argentina, a partir de una foto manchada, que no se sabía quién era, pero ese fue su mejor momento en la vida. Una fotografía que probablemente ni siquiera era ella, y que no tenía memoria para recordarlo, pero esa fotografía dirigió su vida para crear una editorial, y sus hijos crearon otra editorial. Entonces, Mario Vargas Llosa decía, esto es genial, esto es una locura, es genial, y dice que aplaudía de lo gracioso que le resultaba. Vivian, ¿usted tiene personaje preferido en la obra, en lo que he leído de Bolaño? ¿Tiene personaje preferido? Sí, sí, tengo, pero antes de pasar al personaje favorito, y retomando lo que ustedes digan, lo que han dicho para no ir a otro tema, este libro, que me lo regalaron, porque saben que soy fanática de Bolaño, un amigo mío que es escritor, se llama Perros habitados por las voces del desierto, es la poesía infrarrealista, en la que están varios, varios de los poetas infrarrealistas, obviamente incluido Roberto Bolaño. Hay fragmentos del manifiesto infrarrealista, redajado por Papasquiar, etcétera, pero hay una parte que creo que tiene que ver con el mundo editorial, que es lo que están hablando ahora mismo. Nicanor Parra, que es uno de los grandes poetas para Roberto Bolaño, decía que lo menos poético del mundo, lo menos poético es publicar, ¿no? O sea, lo que hay que hacer como poetas es jamás publicar, lo cual es un poco, pues, digamos que un poco literario, ¿no? Porque realmente sí necesitas publicar. Pero bueno, basándonos en eso y en lo que dice este libro, es, decía Roberto Bolaño, junto con Papasquiar, en una de las tertulias que tenían aquí en la Ciudad de México, dice él, nuestra postura no era crear con los infrarrealistas otra parcela de poder, no era publicar, no era generar una nueva editorial, nuestra postura era de todo una propuesta modernizadora de un lenguaje poético, era ser un movimiento real de ruptura. Y creo que eso es fundamental en la obra de Bolaño, o sea, él se sentía muy afín a Nicanor Parra, muy afín a Lenével, que es otro chileno, porque por esas sus excentricidades, una de las características de Roberto Bolaño, tanto en sus personajes como él en su propia vida, es que quería romper con lo que estaba establecido. Aunque lo que estaba establecido sea bueno, él tenía que romper y hacer una nueva poesía, él tenía que romper y tenía que hacer una nueva forma de literatura. Y en esas sus investigaciones y en esa su manera de experimentar, es que ha llegado a ser el Roberto Bolaño de ahora, pero sí necesitaba experimentar y ser ese joven que conocía de todo, que picaba de todo, que aprendía de todos y que además tenía cierto ego, porque yo creo que en el fondo él sabía a lo que iba a llegar. Entonces, por ejemplo, cuando le dan el premio Rómulo Gallegos, que es uno de los premios más importantes de novela con los detectives salvajes, él se enteró, no sé cómo, pero se enteró que Ángeles Mastreta, que es una escritora mexicana que actualmente está viva, ha sido la primera que había dicho que no le den el premio. Y entonces él se encargó de ir a todas las presentaciones de la obra de Ángeles Mastreta para destrozarla. Lo mismo hizo con Isabel Allende, era otra que la destrozaba siempre. Entonces, era un personaje muy excéntrico, muy divertido y que además de literariamente cómo era él, Roberto Bolaño, creo que eso es lo que también es fascinante cuando lees su literatura y cuando descubres más de su biografía. A mí, con esto de Nicanor Parra, escuché un comentario que decían que nadie conocía a Nicanor Parra y nadie conocía la poesía de Nicanor Parra hasta que Roberto Bolaño una vez dijo el mejor poeta del mundo es Nicanor Parra y todos, obviamente, todas las personas que seguían a Roberto Bolaño dirigieron su mirada a Nicanor Parra y en ese momento Roberto Bolaño se convirtió en el trampolín de Nicanor Parra, ¿verdad? Este, y, y me pasó a mí. Yo no conocía a Nicanor Parra, escuché a Roberto Bolaño decir que era el mejor poeta y fui y, bueno, realmente que sí es un muy buen poeta. Creo que el hombre imaginario es uno de los mejores poemas que yo escuché en mi vida. Desde un punto de vista estilístico me parece súper interesante el hecho de que Roberto Bolaño comenzó su carrera como un poeta intrarrealista y su misión era crear esta ruptura y según tengo entendido o según él mismo describe en Los Detectivos Salvajes no lo lograron. Lo que hizo después fue crear una ruptura en la novela y crear una ruptura en la prosa capitalizando de su experiencia como poeta. Agarró toda su experiencia de poeta y la convirtió en prosa y tengo entendido que eso fue incluso accidental. Tuvo que dejar atrás la poesía porque tenía que comer y me parece que es muy importante cuando se trata sobre el estilo del autor porque Bolaño es un escritor que a principios de su carrera literaria seguía ciertos patrones y eso se ve hoy en día en la obra póstuma como en el Tercer Reich o en El Espíritu de la Ciencia Ficción donde se nota que Roberto Bolaño está creando nuevos patrones en el género literario pero está a la misma vez abrazado a la tradición y de repente aparece Los Detectivos Salvajes perdón aparece la literatura nazi y aparecen Los Detectivos Salvajes y aparece Estrella Distante y Amuleto y ya se nota que el autor está realmente trazando su propio camino un camino que de repente todos bueno no todos pero un un gran colectivo de escritores hispanoamericanos en el siglo XXI un camino que casi todos o una gran mayoría están siguiendo también Yo solo quería mencionar que cuando uno escucha muchas de las entrevistas que le hicieron a Roberto Bolaño él se refiere mucho al poeta o al camino del poeta como si se estuviera refiriendo al camino ninja es la persona que va totalmente en contra de lo que te dice la sociedad que tienes que ser entonces el poeta es esa persona que que no necesita del dinero que no necesita de las estructuras sociales que no necesita de de la política que no necesita de muchas cosas que que nosotros los humanos necesitamos este y que va en contra de ello entonces él dice que la persona más valiente que puede haber en la tierra es el poeta el que el que toma ese escudo y esa y esa espada y y entra en guerra contra todos los demás y y sigue pues su propio sentimiento su propia pasión y creo que habla mucho acerca de seguir las pasiones si te apasiona la literatura y tal vez dice la persona más apasionada que puede haber en la sociedad es el poeta y el que sigue su camino de poeta pues entonces es el guerrero más valioso retomando eso de lo de la poesía creo que es muy importante porque él sí hablaba siempre del poeta o sea hay grandes figuras grandes este personajes que son constantes en la obra de Volkland los boxeadores porque además su padre era boxeador las prostitutas todos esos igual personajes que están como en los márgenes de la sociedad son los que le enriquecen y uno de esos obviamente es el poeta y es más en alguna entrevista creo que había visto yo que Roberto Bolaño si bien se dedica a la narrativa y yo creo que es el gran narrador él quería y él se calificaba sobre todo como poeta por lo que tú decías o sea ser poeta ¿qué implica ser poeta en un mundo capitalista en un mundo en el que el poeta está prácticamente al lado de la prostituta o al lado de pues del mendigo ¿no? del boxeador fracasado exacto exacto y en este bueno una de las frases de Bolaño es en el camino de los perros allí donde nadie quiere ir un camino que solo recorren los poetas y en ese sentido él tenía gran admiración por Papaschiaro porque Papaschiaro además de que se moría de hambre junto a él cuando eran poetas Papaschiaro no renuncia a esa idea de ser poeta al ideal del poeta que tiene que ser poeta hasta morir porque según lo que decía Bolaño también ser poeta es un trabajo es un oficio que lo tienes que dedicar a muerte y en el que obviamente vas a salir perdiendo Arte y Basura se publica recientemente es la obra poética de Papaschiaro fue muy difícil creo hacer este libro porque la mayoría de las de los escritos de Papaschiaro están detrás de cajetillas de cigarrillos o o en servilletas etcétera y era eso lo que Roberto Bolaño admiraba de Papaschiaro esa idea de no tener que publicar porque el ejercicio de la poesía es cotidiano y es un ejercicio a vida o muerte Viviana nos puedes para que entremos los que no conocen a Papaschiaro es Mario Santiago y Mario Santiago ¿quién era? Mario Santiago Papaschiaro era sobre todo el mejor amigo de Roberto Bolaño y al parecer es Ulises Lima en los detectives salvajes en realidad Mario Santiago Papaschiaro no apellida Papaschiaro es por una obra de José Revueltas José Revueltas era un comunista escritor mexicano que también lo admiraba Roberto Bolaño que adquiere ese nombre de Papaschiaro porque me parece el apellido de Papaschiaro por un pueblo o algo así entonces Mario Santiago Papaschiaro es primero el mejor amigo de Roberto Bolaño es Ulises Lima para los que han leído los detectives salvajes y es junto a Roberto Bolaño el fundador del movimiento infrarrealista a mí me parece interesante esa idea del poeta pero el poeta que no publica para mí el poeta callejero el poeta que deja sus versos como un graffiti en la pared me parece que es lo más pues tal vez lo más romantizado y como decían lo menos poético es publicar probablemente lo más poético es dejar sus versos debajo de un puente abandonado donde tal vez alguien nos vaya a leer y tal vez no ¿Cómo catalogarían ustedes el estilo del autor? ¿Tienen algunas palabras al respecto? Lo que define de Roberto Bolaño es la cotidianidad entonces cuando hablamos de estilo yo sigo la línea de Bukowski sigo la línea de John Fante que son personas que hablan de lo cotidiano y él saca sus novelas y saca todo su todo su universo literario de lo real y de lo cotidiano entonces para mí es un estilo muy cotidiano a la altura este igual que Charles Bukowski y que John Fante y también ¿Por qué no decirlo? de Julio Cortázar tal vez en Rayuela donde habla de la cotidianidad de estas personas que se tratan de ganar la vida en Francia a partir de la venta de basura y cachivaches y creo que mucho de eso representa también la vida de Roberto Bolaño en donde él se mantenía en verano cuidando un camping y en invierno vendiendo pulseritas vendiendo cachivaches vendiendo cosas usadas junto a su esposa entonces creo que la cotidianidad es lo que para mí define el estilo de Roberto Bolaño yo creo que la literatura de Roberto Bolaño la podríamos definir también como la búsqueda del conocimiento una aventura hacia la hacia la búsqueda de qué es la vida la búsqueda del ser humano creo que es la gran obra literaria si por ejemplo pensamos cuando pensamos por ejemplo en Esperando a Godot esa obra de teatro en la que esperan y esperan a un ser que tal se llamaba Godot nadie lo había visto nunca pero ellos esperan y esperan ese es prácticamente el resumen de la vida de cualquier ser humano de cualquier época y creo que la búsqueda de Roberto Bolaño ha sido esa la búsqueda de algo que puede ser el origen del mal en el caso por ejemplo de 2666 en la parte de los asesinatos estamos buscando algo que no lo vamos a encontrar que hasta el día de hoy no sabemos quién es en el caso de los jóvenes de los detectives salvajes están buscando algo a una tal cesárea a la que nunca van a encontrar y entonces qué es la búsqueda del ser humano o qué es la vida en general la búsqueda de algo que no sabemos qué es que le podemos poner ciertos nombres Dios etcétera pero a lo que nunca parece que vamos a poder acceder es la búsqueda de un conocimiento pero que parece que nos es negado por esos mismos dioses llamémoslo de alguna manera la búsqueda de la verdad efímera que se pierde en la búsqueda exacto ya mencioné que mi novela preferida es 2666 pero me parece que el núcleo de la obra de Bolaño se encuentra en Amuleto Amuleto es una novela que yo catalogaría como metafísica es realmente la novela que en mi opinión captura la esencia de sí misma edición estamos mostrando la misma portada de Amuleto Amuleto es una obra que captura realmente la esencia de toda la obra de Bolaño y yo pienso eso específicamente porque incluye la idea del viaje incluye la profecía incluye la maldad e incluye la idea esta del viaje metafísico Cesario Atinajero desde 1968 cuenta la historia de Arturo Belano y a Arturo Belano no lo ha conocido lo conoce en 1970 lo conoce dos años después me encanta la idea me encantan las últimas páginas de Amuleto me parece que las últimas páginas de Amuleto son perfectas pienso que Amuleto de por sí es una novela perfecta pienso que ninguna novela que se extienda por más de 120 páginas puede ser perfecta Amuleto es una novela de 115 páginas y es sencillamente extraordinaria las últimas páginas Roberto Bolaño las dedica a una serie de profecías donde básicamente profetiza lo que ocurrirá con muchos narradores hispanohamericanos a lo largo de la historia como que en el 2130 este narrador reencarna en el 2185 llevan toda la obra de este narrador a la pantalla grande en el 2300 el último lector de este narrador muere en el 2000 y ahí es donde menciona por primera vez y la única vez que menciona en toda su obra literaria la fecha 2666 bueno toda esta idea de que ella está atrapada en un presente en un año en 1968 el simple hecho de que en esta situación ella narra lo que va a suceder incluso en un momento dado cuenta la historia sobre una persona que falleció en 1964 una persona que ella no conoció una autora que ella dice como que yo no soy la madre de los poetas mexicanos en realidad esta señora fue la verdadera madre de los poetas mexicanos pero yo no la conocí pero mi fantasma sí la conoció porque cuando estaba ella en el baño en 1968 su fantasma viajó al pasado para conocer a la verdadera madre de los poetas mexicanos y me parece simplemente extraordinario y como que se relaciona mucho a esta idea de lo absurdo en la obra de Roberto Bolaño un absurdo sensacional que dice tanto sobre sí mismo y sobre la sociedad en la que vivimos pues es como el colapso total de me parece que lo que hace como amuleto y lo que hace también en muchas secciones de 2666 es que embarca en el colapso total del universo objetivo hay una sección en 2666 de parte de Faith la parte de Oscar Faith al final entra Oscar Faith en un delirio en donde él ve al al criminal o a uno de los criminales detrás de la parte de los crímenes y la parte de Faith termina eso lo estaba repasando hoy 2666 no te quedes exacto me acordé que la parte de Faith termina en un espacio totalmente novetivo en un espacio totalmente surrealista cuando Roberto Bolaño llega aquí llega a los 15 años a México en el año 1968 en el 68 sucede la matanza de Tlatelolco la que dirige Gustavo Díaz Ordaz y sé que Amuleto trata sobre esa matanza y que el personaje de la de la poeta puede ser si es que estoy en lo correcto es una poeta que sí ha existido y es un homenaje a una poeta uruguaya que había estado en la UNAM y es un homenaje también a Mario Santiago Papasquiaro a toda la juventud etcétera y en ese sentido también creo que hemos olvidado mencionar una cosa de Roberto Bolaño no sé si estarán de acuerdo conmigo yo siento que Roberto Bolaño es ante todo joven o sea es joven siempre en el sentido de que el joven o la idea del joven es que no pierde la utopía la idea de cambiar el mundo de alguna manera de creer en algo de intentar investigar el origen del mal para luego solucionar algo de ser un detective de alguna manera por ejemplo en los detectives salvajes no puedes pensar esa historia sin pensar en la juventud sin pensar en los lazos de amistad que hay en la lealtad entre los amigos no puedes pensar en un movimiento infrarrealista sin hablar de los ideales utópicos de la juventud entonces yo creo yo lo que siento en Roberto Bolaño en toda su obra incluso en 2666 en Estrella Distante en los cuentos es que él nunca ha dejado de ser joven o sea en cuanto alma me refiero y creo que eso si se nota en todos sus personajes bueno y no olvidemos que también murió joven o sea llegó a los 50 años entonces pero si en espíritu porque obviamente hay viejos de 15 años en espíritu él es muy joven yo nada más quería agregar aquí en amuleto la parte en mi libro de la página 65 en donde se menciona el cementerio del 2666 para esas personas que dicen bueno ¿dónde salió el título de la obra de Bolaño? aquí está nada más quería citarles este aquí donde dice a esa obra se parece sobre todas las cosas a un cementerio pero no a un cementerio de 1974 ni a un cementerio de 1968 ni a un cementerio de 1975 sino un cementerio del año 2666 un cementerio olvidado debajo de un párpado muerto o nonato las ocuosidades desapasionadas de un ojo que por querer olvidar algo ha terminado por olvidarlo todo de ahí es donde viene el título para tal vez la obra más grande de Roberto Bolaño que es 2666 un ojo que quiere olvidar algo y termina olvidando todo y al parecer esa es la historia de la humanidad en donde se repiten los genocidios en donde se repite este bueno toda esta parte de los asesinatos que es muy dura en 2666 pero que ya había pasado en la segunda guerra mundial en la primera guerra mundial en la purga este en la unión soviética etcétera etcétera 2666 quería buscar dónde por qué se llama 2666 luego sí había llegado a por buscar no sabía que estaba en amuleto esa idea del olvido que tenemos como humanidad que en 2666 está o sea habían pasado la segunda guerra mundial y luego te olvidas lo de las muertas y luego te olvidas y es posible que hasta en eso sea profético porque ahora mismo que estamos viviendo un evento sin precedentes para nuestra época que es esto de la contingencia y todo el mundo dice después de esto vamos a ser mejores héroes humanos y vamos a cambiar y va a haber realmente no me lo creo en el fondo porque siempre nos olvidamos siempre olvidamos que hemos pasado dictaduras militares que hemos pasado la derecha y luego la derecha vuelve este Chile ha olvidado muchas cosas como el ser humano olvida muchas cosas como pueblo incluso entonces creo que hasta en ese sentido la obra de Bolaño es profética estoy de acuerdo en que Roberto Bolaño tiene un estilo que podría catalogar siempre como rupturista pero sí siento que hubo un cambio de estilo que se dio después de la literatura nazi y que se consolidó con detectives salvajes y con estrella distante y con amuleto y quería agregar algo al segundo punto la idea esta de la inmortalidad me llama mucho la atención la idea de la inmortalidad en específico porque siento que Bolaño estaba bastante obsesionado con la idea de la inmortalidad en muchas de sus entrevistas él habla mucho sobre cómo la inmortalidad del autor no existe o la inmortalidad del escritor no existe y eso es algo que menciona en 2666 a través de los críticos y a través de Hans Reiter y también lo menciona en amuleto en muchas ocasiones hablando sobre el legado de los escritores él deja claro que él piensa que ni Shakespeare nadie va a sobrevivir irónicamente todos sabemos que Roberto Bolaño va a sobrevivir hasta el 2666 porque claro pero ese año se va a sacar la edición de lujo de 2666 o sea yo creo que él se la jugó como Orwell porque seguramente porque Orwell en 1984 sacaron una película de 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 1984 entonces el tipo estaba como pensando en 266 cuando lleguemos me van a hacer una película a mí me van a hacer una película a mí me van a seguir leyendo y quien quien no recuerda este a Steve Jobs cuando empezó sacó la Macintosh y dijo de 1984 en estos tiempos Orwellianos y así empezó el discurso de la Macintosh y el anuncio famoso este del mazo que él lanza bueno sí me parece que que hay una o sea hay cuentos de él hay el cuento de Sensini y el cuento de el cuento de Sensini y el cuento del gusano y Amuleto y Detectives Salvajes me parecen que 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 en conjunto demuestran que Bolaño estaba y esto también te diría personal eso es quizás me estoy me estoy proyectando pero siento que Bolaño realmente estaba como obsesionado con la idea esta de inmortalizar lo eludible o lo inefable lo que no podía la memoria la vida que vivió la experiencia de la poesía Amuleto termina con la frase y este canto es nuestro amuleto yo siento que la literatura de Bolaño referente a la época sus años en México es básicamente eso por eso pienso que es el núcleo de su obra pues él está resguardando esta vida en prosa para que nunca muera bueno yo solo quería decir que en la jovialidad de Roberto Bolaño y junto con el tercer ride el Roberto Bolaño este siempre jugó juegos de de estos juegos de mesa que se tardan 12 horas 16 horas en jugar y justo el tercer ride trata acerca de un juego este dicen que el ser humano es el único animal que juega que todavía juega cuando está viejo y y me parece que realmente esas ganas de jugar de enfrentarse a alguien y todo eso este él siempre lo mantuvo hasta tanto así que lo metió en una de sus novelas hay una historia acerca de un personaje de 2666 en el que él estaba jugando una partida de estos juegos de guerra y le dijo si me ganas te meto en mi novela 2666 y te mato y justamente lo metió como un personaje inmediatamente lo mató o sea lo metió simplemente para matarlo y esa jovialidad es la la verdad es la que nos divierte la la que nos hace humanos y después este enfrentarse a la realidad es lo que hacemos todos los seres humanos cuando somos niños queremos ser el bombero queremos ser el astronauta hasta que llegamos a la escuela hasta que llegamos al colegio y luego somos adultos y tenemos que pagar nuestros impuestos nuestra casa este nos casamos y ya tenemos responsabilidades y justo Roberto Bolaño se enfrentó a esas responsabilidades y tuvo que este enviar sus cuentos a montones de concursos literarios en España para conseguir el dinero para poder salir el mes y él decía nosotros éramos extremadamente pobres cuando hablaba acerca de la esposa y comíamos simplemente arroz arroz y huevo o arroz y no que se yo una tortilla y arroz y arroz y arroz y todo entonces él sí económicamente se vio muy afectado y creo que es parte de lo que pasan pasamos todos los seres humanos podemos soñar mucho siendo jóvenes pero es porque estamos debajo del ala de nuestros papás hasta que realmente nos enfrentamos a la vida como muchos de los personajes de Roberto Bolaño y ahí es donde llega por ejemplo en esta novela que no hemos tocado la de la novelita Lumpen que es acerca de este físico-culturista que en algún momento él era un adonis era toda una persona un modelo de cuerpo escultural pero llegó a sus 60 años gordo ciego viviendo solo y juntó un grupo de personas que querían simplemente robar algo que podía o no podía estar en alguna caja fuerte de su casa entonces pues eso es la vida a veces es muy dura y creo que él refleja muy bien volvemos a lo mismo los personajes de Roberto Bolaño también son muy ricos el hecho de hablar de las prostitutas de los detectives de los que buscan de los de los boxeadores porque él tenía una una gran admiración por el boxeo todos esos personajes que no están quizás en una literatura más académica él también les canta no solamente en la parte narrativa sino también en la poesía o sea él incluye en sus cantos a todos estos seres que digamos de alguna u otra manera están marginados y en los que obviamente tiene que estar el poeta o la imagen del verdadero poeta que es ese que nadie lo va a recordar jugar también con eso del olvido de qué va a pasar de aquí a unos buenos años quién va a recordar a los poetas todos esos temas que le interesaban a él el de la memoria el del olvido el del olvido selectivo qué cosas recordamos qué cosas arreglamos en cuanto al momento recordar cómo arreglamos los hechos para que no nos duelan tanto yo creo que eso es algo que que ha estado presente en toda esta charla que hemos tenido porque creo que eso es lo fascinante de Roberto Bolaño las atmósferas que llega a recrear los personajes esos cambios de tiempos y que como lector no te sientas perdido sino que estás en un momento en el norte de México y de pronto estás en Europa y te das cuenta de que estás en Europa y no te sientes perdido como lector creo que ahí también está la grandeza de Roberto Bolaño Roberto Bolaño nunca ha conocido el norte y sin embargo si tú le preguntas a un norteño si el norte es tal y como lo describe Roberto Bolaño y sí sí es tal y como lo describe Roberto Bolaño y vuelvo a la parte de los crímenes de 2666 y es como si estuviera hablando de casos que han sucedido hace un mes o dos meses atrás no solo en México como país sino también en la ciudad de México ¿cuál es la respuesta a esos casos? no sabemos no hay una respuesta muchos de los casos se quedan ahí en las mesas de los policías y nunca vamos a tener respuesta si bien los crímenes de los que él habla eran un momento muy convulso en Ciudad Juárez en los 90 pues ahorita mismo estamos en la misma situación entonces en ese sentido sí creo que la gran literatura que hace un gran que hace un gran escritor de uno que no lo es creo que su nivel de profecía y sí lo puedo asegurar o sea volvemos a 1984 a Rebelión en la Granja a la misma Biblia que es un gran libro de ficción creo que la diferencia de un escritor y un gran escritor creo que tiene que ver no solamente con el hacer buenos personajes crear buenas atmósferas sino con un cierto nivel profético que tienen de lo que nos avecina como humanidad ¿cómo catalogarían la propuesta literaria del autor? bueno a mí realmente que me encanta mucho el género literario de la novela histórica y a muchas personas también les gusta porque cuando uno lee no solamente te diviertes sino que aprendes ¿ok? Roberto Bolaño pues no tiene esta novela histórica en algún momento sí se mete en eventos históricos pero no es su género pero cuando lees a Roberto Bolaño aprendes y una de las cosas que yo nunca voy a olvidar por ejemplo de la parte de este los asesinatos no era de Fate de Fate de Oscar Fate es la parte del snuff cuando habla acerca de este una categoría del cine que es este personas grabando a otras personas cometiendo un crimen un asesinato tipo pornográfico o algo así y yo dije esto existe realmente te das cuenta que eso existe y y y ahí podemos ir o sea es una realidad de que esas cosas existen no solamente el snuff sino miles de cosas atroces cuando habla acerca de las violaciones acerca por un conducto dos conductos después tres conductos cuatro conductos cinco conductos y dices what que estoy leyendo y y aprendes mucho de la jerga de la policial etcétera etcétera aprendes de géneros de poesía música este cine entonces también te empapas de montones de cosas que no sabías y creo que sales más rico entonces en temáticas me encanta Roberto Bolaño porque te enseña te enseña cosas obviamente él era un adicto a los libros y una de las le comentaba a Arturo que una de las de las anécdotas más impresionantes para mí de Roberto Bolaño es cuando va al cine y está leyendo un libro dentro del cine pegado a la lucecita pequeña que está ahí cerca de las gradas porque él no paraba de leer y obviamente era una máquina de conocimiento y todo ese conocimiento grande o pequeño está en sus obras entonces en temática me encanta porque siento que aprendo también de montones de cosas con el tema del snuff Roberto Bolaño escribía mucho sobre la industria pornográfica por alguna extraña razón pero bueno eso lo hacía porque bueno yo creo que estaba también muy interesado en la marginalidad pues que ya lo vimos anteriormente los personajes marginales los personajes que él no escribió sobre Pinochet como hubiese hecho Mario Vargas Llosa él escribió sobre el cura que le dio clases a Pinochet sobre marxismo ya que estaban hablando ahora de Pinochet y hablando un poco de la novela histórica etcétera también es importante hablar que Bolaño creía que la literatura tenía que ser política ante todo la literatura y el arte debe ser político eso no quiere decir que se afina un partido político pero sí que tenga un discurso político ¿cuál era el discurso político de Roberto Bolaño? ahí lo tenemos un poco difícil realmente saber él estaba obsesionado con ciertos temas aparte de las prostitutas y los detectives y demás el caso de Pinochet para ser estrella distante etcétera el tema de la segunda guerra mundial también es otro de los temas que a él le fascinaba y según lo que él dice en algunas entrevistas es que él comienza siendo trotskista aquí en México pero cuando ve que había muchos trotskistas y como a él no le gustaba que muchos estén de acuerdo pues decide ser anarquista y cuando se va a Barcelona se encuentra que había mucho anarquismo entonces decide que no que deje el anarquismo porque él creía más en el individuo que en esas ideas como de la iglesia o del partido comunista en la que todos dicen sí, sí, sí a todo pues él no creía en eso pero sí sería interesante hablar un poco cuál creen que es la propuesta política o la postura política de Roberto Bolaño yo lo veo difícil lo digo sí siento que hay una postura política pero que no tiene que ver en concreto con un partido o con una ideología política a mí me gustaría responder eso de primero si no hay ningún problema a mí esta me costó me costó un montón me parece que Roberto Bolaño es un escritor de izquierda y cuando leí la literatura nazi por primera vez yo pensé estaba supremamente confundido estaba supremamente confundido leyendo la literatura nazi estaba pensando como ¿por qué será que Roberto Bolaño escribió un libro titulado La literatura nazi en América? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y después me di cuenta que estaba leyendo una sátira era una sátira y se estaba burlando de los escritores de derecha y de hecho en la literatura nazi nunca lo menciona pero hay una entrevista sobre la literatura nazi donde él menciona realmente lo que le molestaba de la literatura nazi o la razón por la cual llegó a escribir un libro que se titulara la literatura nazi en América y fue porque él se percató leyendo literatura nazi y estudiando las biografías de estos escritores que él luego satirizó que los escritores de derecha son normalmente muy malos y son malos porque el Tercer Reich cuando estaba buscando publicidad básicamente dijeron cualquier autor mediocre que quiera ser publicado o que quiera aparecer en el periódico o que quiera entrevistas en la radio puede hacer lo que le dé la gana no importa qué tan malo sea siempre y cuando apoye nuestra causa entonces el Tercer Reich esencialmente se rellenó de autores mediocres y lo que él argumenta en la literatura nazi lo que él ha argumentado es que normalmente estas dictaduras de derecha extrema como la de Pinochet o como la del Tercer Reich están repletos de autores mediocres porque ellos esencialmente le abren los brazos a cualquiera a quien sea y los autores con talento normalmente no aceptan que las cosas sean así de fáciles creo que sí siempre atacó a la ultraderecha en sus escritos la literatura nazi para los que no saben tiene en su último capítulo es Estrella Instante y Estrella Instante después se convierte en un libro o una novela entonces para los que quieren leer el resumen de Estrella Instante pueden leer el último capítulo de Literatura Nazi que es el pequeño corto acerca de esa historia yo creo lo mismo que ustedes que él era un hombre de izquierda definitivamente pero un gran narrador un gran escritor no hace si bien tiene que hacer siempre una literatura política y asumir una postura política él la asume en el momento en el que quiere hablar de una prostituta él asume una postura política en el momento en el que quiere hablar de un poeta y lo que no hace que muchos grandes escritores sí lo han hecho y el caso de Vargas Llosa por ejemplo es un gran escritor pero de alguna manera en cuanto a sus discursos etcétera ya ha caído en una en un discurso más bien panfletario claro el de derechas en el que en ciertas obras también ves un discurso que más que político tiene de panfletario de querer ningunear al otro etcétera y creo que a eso no cae Roberto Bolaño es por eso que es difícil a veces encontrar su postura política y en ese sentido es una postura mucho más humana mucho más libre que en el caso vuelvo a decir de Vargas Llosa que creo que es un grandísimo escritor que no se puede escribir la literatura latinoamericana sin Vargas Llosa pero que esa su postura política que se ha tornado panfletaria hace que como lector incluso llegues a rechazar cualquier discurso de Vargas Llosa y creo que es un poco de lo que yo decía del estilo de Roberto Bolaño acerca de la cotidianidad él no te va a hablar del líder político ni te va a hablar de las personas que estaban dentro de la asamblea o el partido político te va a hablar de como las personas cotidianas sufren por las decisiones políticas mitología personal de la vida del autor ya escuchamos que Rona tiene una leyenda preferida la leyenda de Rona de Bolaño en el cine Viviana tiene usted alguna leyenda preferida del autor me quedo con su fortalecer con las reuniones que hacía con sus grupos de infrarrealistas y que su mente iban a las conferencias de Octavio Paz para molestarlo nada más me quedo también con la idea de que cada vez que podía tenía que hablar mal de Isabel Allende cada vez que podía tenía que hablar mal de Ángeles era un tipo que no le solía caer bien muchas personas y me parecía divertido en ese sentido hay una frase de Papasquiero que dice hay que vivir sin temor y en el delirio que supuestamente esa es la gran frase para asumir la vida en cuanto a Roberto Bolaño creo que era un tipo muy especial también que no caía bien a todos y en ese sentido me parece divertido porque era muy directo era muy radical cuando no le gustaba algo lo decía y creo que eso es lo que más me gusta de Roberto Bolaño el que cuando algo no te gusta lo tienes que decir o sea siempre hay que ser tan políticamente correcto ahora mismo y los personajes que no lo son como el caso de Roberto Bolaño siempre están a un lado o nadie los quiere invitar o caen bien etcétera y en ese sentido a mí cada vez que leo que iba alguna presentación de Octavio Paz solo para molestarle me cae bien me cae bien también el hecho de que robaba libros en ciertas librerías de la Ciudad de México que las conozco y era uno de los ejercicios que solía hacer con los cifras realistas que era robar libros entonces que eso también me vuelve a la idea de la juventud de cómo tiene que ser el joven etcétera que tienes que ser rebelde y esa idea de la rebeldía tan presente en las historias de Roberto Bolaño creo que son las cosas con las que me quedaría de él lo que más realmente admiro de Roberto Bolaño sería una combinación de las dos que han sido mencionadas anteriormente yo creo que el hecho de que era el lector más obsesivo de su época lo mucho que amaba la literatura lo mucho que amó la poesía era una parte tan importante para él es algo que realmente cuando uno lee su literatura se vuelve contagioso uno entiende de repente uno ve la literatura a través de los ojos de este autor que realmente sintió una gran pasión hacia la prosa y hacia la poesía y yo me quedo con eso con su pasión con la literatura creo que alguien debería mencionar la historia de Mario Santiago en la regadera leyendo libros Ronald ¿usted quiere mencionar la historia de Mario Santiago leyendo libros en la regadera? bueno esa es una de las anécdotas más graciosas o que más me llenan la de Mario Santiago bueno resulta que a Roberto Bolaño bueno tenía obviamente montones de libros apilados en toda su casa ¿verdad? y extrañamente en algún momento a alguno le aparecían mojados mojados como cuando las hojas de un libro pues se te mojan y se te doblan creo que a todos nos ha pasado ¿verdad? y él decía bueno ¿qué está pasando aquí? ¿qué es que hay goteras? ¿o qué? bueno resulta que el compañero de cuarto era tan lector pero tan tan lector que él leía hasta en la ducha y por eso era que se le mojaban los libros a Roberto Bolaño y él decía cuando me di cuenta que él leía hasta en la ducha yo casi me hinco de ver ese milagro como como ver la virgen esa revelación y porque cuando ves a alguien leyendo en la ducha entonces él dijo no esto es un milagro y casi se inca y todo creo que dejó pasar lo de los libros mojados y esto una de las cosas que también pues de Roberto Bolaño me cautiva es que él sabía que iba a morir y por su enfermedad hepática este bueno hay un museo en Barcelona para Roberto Bolaño y tiene una inscripción muy grande que dice le debemos un hígado a Roberto Bolaño ok este ¿qué pasaría si el día de mañana nos dicen bueno en seis meses te vas a morir y tal vez para los amantes de la literatura o para los que en algún momento bueno escribimos o queremos publicar este ¿qué haríamos? probablemente escribir día y noche escribir escribir muerte aún así se mantuvo positivo y lo que hizo fue dejar su legado por medio de lo que mejor sabía hacer que era la literatura entonces creo que este cualquier persona con un diagnóstico como ese se puede echar para atrás pero Roberto Bolaño dijo bueno esta es mi oportunidad mi última oportunidad para dejar este lo que yo pienso y lo que yo creo y lo dejó y aquí estamos nosotros hablando hoy sobre sobre su legado Roberto Bolaño murió escribiendo es muy cierto Viviana una pregunta usted puede compartir una anécdota que ya compartió con nosotros sobre la recepción de Roberto Bolaño y su muerte en Chile por favor de Roberto Gómez Bolaño sí yo tenía un grupo de lectura los viernes nos reuníamos y ahí bueno leíamos la verdad cuentos y ahí surgió un cuento de Roberto Bolaño y al terminar siempre había alguna anécdota que podíamos contar sobre el autor o sobre las calles que había caminado etcétera y hay un amigo mío que es escritor que es el mismo que me regaló el libro contó que cuando Roberto Bolaño murió se anuncian anuncian los medios españoles que muere Roberto Bolaño y en Chile los medios de comunicación en vez de decir que muere uno de los grandes escritores chilenos creían que había muerto Roberto Gómez Bolaño este o sea el chapo lo cual es terrible y la verdad no sé si a ustedes les ha pasado a mí ya me ha pasado yo a veces he estado caminando este último tiempo con 2666 y antes de que alguien me diga algo porque no quiero que se quemen solitos lo primero que me decían ah Roberto Bolaño pero así como wow lo conozco y les decían no no es el chapo o sea es Roberto Bolaño y era un chileno pero no sé si les ha pasado que tú le quieres recomendar a alguien Roberto Bolaño lo primero que te dicen es el chavo y a mí de verdad no es algo que me cause gracia es algo que me molesta muchísimo te duele te duele claro y hablando acerca de la muerte de Roberto Bolaño hay una pelea ahora que Roberto Bolaño es famoso bueno ahora que es muy famoso y es él es un autor de qué país chileno mexicano o español él responde esa pregunta ¿cómo? Roberto Bolaño responde esa pregunta mexicano eso dice que es latinoamericano ah ok claro es un escritor latinoamericano pero yo creo que ahí también está la universalidad de Roberto Bolaño porque cuando tú lees a Roberto Bolaño encuentras palabras muy mexicanas encuentras palabras chilenas encuentras palabras muy españolas entonces yo también creo que es un gran autor latinoamericano y por eso se le atribuye mucho la frase un escritor el escritor de la primera novela mundial del siglo XXI si tiene visa latinoamericana le pasa exactamente igual que le pasó a Cortázar Cortázar escribió en Francia y es uno de los autores más grandes latinoamericanos entonces ahí está también el trabajo de las editoriales Cortázar Llosa Márquez tuvieron que emigrar o publicar en Francia porque en ese momento de la historia estaban las grandes editoriales ahí Roberto Bolaño lo tuvo que hacer en Barcelona porque ahí estaban las grandes editoriales pero creo que ellos no pierden la identidad latinoamericana y es muy lindo que él haya respondido en vida esta pregunta porque probablemente sabía que se lo iban a pelear y que diga que él es latinoamericano es excelente él diría que es literalmente de cualquier parte excepto Chile yo creo yo creo que no le tenía mucho cariño a Chile y en Chile no le tiene mucho cariño a él tampoco no sabía que peleaba con Isabel Allende esto me acaba de enterar me parece sumamente interesante a mí me encanta Isabel Allende o sea que me parece o sea me encantan los dos pero bueno si tengo que elegir un bando lo siento Isabel Isabel Allende pero Isabel Leyende es una viejita o sea quién quiere hacer daño en este momento a Isabel Allende no quiero hacer daño lo que digo es que a mí me encanta la literatura de Isabel Allende no dudo que más que la de Bolaño pero bueno me rompe el corazón un poco tener que pensar que hay bandos ahí me sorprende pero bueno yo quería hablar un poco sobre el legado del autor me interesaba mucho un fragmento de un artículo que tengo aquí escrito por Edmundo Paz Solás para El País en donde hablan un poco sobre la temática de la obra de Bolaño y lo comparan nuevamente con Borges y de aquí ese es el tema que quería tocar un poco que lo hemos discutido brevemente anteriormente el tema de si es Bolaño realmente el sucesor de Julio Cortázar o de Jorge Luis Borges voy a leer como en Borges la literatura es en Bolaño una forma de conocimiento la búsqueda absoluta de Arturo Belano y Ulises Lima en los detectives salvajes pero aquí ya no funciona la analogía del universo como una biblioteca como en Borges se trata de algo más visceral del escritor que entiende el arte como una aventura vitalista y en otras ocasiones del narrador y del poeta como detective en busca del origen del mal y por ello condenado desde el principio a la derrota bueno yo conociendo la obra de Borges y la obra de Julio Cortázar a mí me parece más un sucesor de Cortázar que de Borges primero porque Borges lo que dejó fueron cuentos y creo que Bolaño bueno aquí tengo algunas de sus obras pueden ver que esto solo son novelas entonces este me parece me parece más un sucesor de Cortázar que de Bolaño perdón que de Borges este a él le dijeron una vez en una entrevista al vivo que este muchos ya lo estaban considerando como el siguiente Cortázar y él dijo o sea no le hagan esto a Cortázar no le hagan esto a Cortázar Cortázar es muy grande como para que me comparen con él este en esa misma entrevista le dijeron este no te da miedo que la gente plagie en PDF tus 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 libros y él y él dijo bueno yo no sé si me han si me han hecho el honor de poder de plagiar mis libros eso quiere decir que son buenos si alguien me los plagia se lo agradezco porque al fin y al cabo él no le interesaba generar como que mucho dinero a partir de sus obras apenas para vivir y para poder dejar a sus hijos con bien y a su esposa pero tampoco quería ser un millonario al estilo Stephen King verdad este con sus libros lo que le importaba más era el legado y creo que lo que he leído de Cortázar y lo que he leído de Borges para mí me parece más un sucesor de Cortázar por cambio de estilo digamos y de importancia me parece que Borges es más importante que Cortázar aquí Borges en términos de importancia o sea el mismo Bolaño dijo en una entrevista que después de Cervantes pasaron siglos hasta que llegó Borges y dijo que después de Borges no ha habido nadie no incluyó ni siquiera Cortázar dijo Cervantes Borges son los santos patrones de la literatura hispanoamericana y bueno la razón yo creo que la razón por la cual se compara a Bolaño con Borges no es por el estilo yo sé que el estilo de Bolaño se parece mucho más al de Cortázar sin lugar a dudas pero sí me parece que en términos de importancia Bolaño puede que sobrepase a Cortázar no en el presente como ya hemos discutido también hemos comentado esto pero en la posteridad es muy probable o eso pienso yo por lo menos hay una cita en 2666 como que al parecer toda la cita son de 2666 pero es en la parte de Archimboldi en donde él habla acerca de los autores y dice que los autores son o la mayoría de autores van a ser como los ladrones uno a cada lado de la cruz de Cristo que lo único que hacen en la historia es exaltar al que está en el medio y él dice así es la literatura hay uno bueno y el resto el resto de los que estamos escribiendo de los que estamos publicando somos como ladrones nada más para enmarcar al que está en el centro entonces creo que él mismo se consideraba uno de esos ladrones no sé si el de la derecha o el de la izquierda que está con que está con Jesús en el cielo pero bueno esa era la analogía que él daba ¿Qué pensaría Bolaño de su propio éxito póstumo? Vivi ¿Usted qué piensa que Bolaño pensaría si Bolaño pudiese regresar en forma de un fantasma y él nota que se ha convertido en una sensación literaria ¿Ustedes nos odiaría a nosotros yo creo? Estaría totalmente en contra de esto Estaría Yo he pensado que a Roberto Bolaño le esperaba el premio Nobel de literatura pero también sé que nunca se lo hubieran dado Ah bueno también O sea creo que podría ser un Nobel pero creo también que no se lo hubieran dado porque la academia tiene unas formas de proceder un poco extrañas más en este último tiempo con la personalidad de Roberto Bolaño y demás porque eso influye mucho en la academia creo que nunca hubiera ganado el premio Nobel la verdad que se lo merecía que era el futuro premio Nobel creo que sí pero ¿qué hubiera pensado ahora mismo Bolaño de todo esto? Pues yo quiero más que pensar qué es lo que hubiera visto de cómo se lo ve ahora él a Bolaño quiero pensar más en que hubiera seguido escribiendo creo que que faltaba mucho por Bolaño por lo menos unos cuantos años más y que no le pero también quiero pensar que no le hubiera pasado lo que le pasa a Vargas Llosa cuando yo leía a Vargas Llosa yo me enamoré de la literatura gracias a Mario Vargas Llosa o sea de los grandes escritores para mí pero a Vargas Llosa como a cualquier escritor grande digamos de esta época las editoriales les dicen tienes que escribir un libro por año o cosas así tienen que entrar a un mercado que tiene muy poco de poético y entonces Vargas Llosa ha terminado haciendo varios libros que la verdad ya podría dejar de escribir el gran Vargas Llosa es el que nos ha dejado en los años 70 entonces también quiero creer que si bien nos ha dejado muy pronto Roberto Bolaño creo que que lo mejor que tenía que decir ya lo ha dicho entonces me quiero quedar con eso es un autor definitivamente que nunca perdió su luz y nunca realmente si nunca envejeció de esa manera pues nunca perdió eso la verdad y por eso será joven para siempre y es una de las razones por la cual me molesta un poco la actitud de las editoriales de publicar sus novelas inéditas tengo como un poco las he leído las he leído sí las he leído todas la única novela que me falta el único libro que me falta de Roberto Bolaño es la poesía y los ensayos pero El secreto del mal en particular es un libro de cuentos póstumos y parece algo tan pero tan o sea parece un diario parece un pensamiento libre por parte de Bolaño de su día a día y la verdad es que me sentí realmente ofendido por la publicación de esa novela no me gustó Los insabores de Superdador de la Policía también me molestó porque se sentía como una primera versión de la parte de Amaguitano en 2666 El espíritu y la ciencia ficción por el otro lado que también es una novela póstuma es una novela que encontraron en archivos de su computadora esa novela me encantó me encanta el espíritu de la ciencia ficción y la verdad es que valió la pena quizás que hayan publicado todo lo demás solamente para que ellos pudiesen leer realmente El espíritu de la ciencia ficción porque lo expliqué bastante pero me parece que lo que publicó en vida ah bueno y El tercer Reich también es excelente El tercer Reich es una novela póstuma y es una excelente novela también pero sí me parece que lo que publicó él en vida con la excepción de 2666 y El tercer Reich es realmente lo que más impresiona o lo que más vivirá y lo que lo define a él como escritor cuando leo algo así como El secreto del mal o Los insabores de un verdadero policía siento realmente que se le está cumpliendo una especie de injusticia pero eso ya sería para otro tema Roberto Bolaño es un autor complicado leer las obras de Roberto Bolaño no es para una persona principiante no puedes pasar de leer La chica del tren o no puedes pasar de leer cualquiera de Stephen King Cementerio de animales y luego sentarte a leer 2666 creo que la literatura de Roberto Bolaño está reservada para lectores un poco más maduros y a veces esa la hace un poco inalcanzable para una población bastante grande de lectores que consumen hoy en día Harry Potter Maze Runner etcétera etcétera creo que la literatura todavía de Julio Cortázar tal vez la obra que todo el mundo conoce Julio Cortázar es Rayuela aún así es un poco más digerible que cualquiera de los libros de Roberto Bolaño ah wow en serio Rayuela Rayuela más digerible que cualquier libro de madre usted cuando fue lo último es que Rayuela leyó Rayuela aquí la tengo aquí la tengo este y más por el juego porque la gente se deja llevar por el juego de los capítulos etcétera etcétera aparte de que ya es un ícono pero me parece que es muchísimo más digerible que simplemente leer la parte de La Malfitano en 2666 al menos te quedas con Roca Madura y te quedas con 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 La Maga con La Maga etcétera y sabes que hay un poco de romance etcétera pero después llegas a La Malfitano y te das cuenta que uff como cuesta pero yo ahí apuntaría una cosa hay que recordar que Borges ha pasado a la historia y lo va a hacer y Borges parece un hombre del renacimiento o sea era un hombre tan conocedor que cuando te acercas a su poesía y a sus cuentos la verdad es que quedas como un imbécil porque no te enteras de muchas cosas de las que de las que te está hablando además en el lenguaje en el que él te habla y aún así ha pasado a la posteridad y además no es un narrador o sea no digo no es un novelista no hay ninguna novela de Borges y si hablamos digamos de las nuevas generaciones que no se acercan a la poesía porque es más difícil no se acercan tanto a digamos a textos complejos aún así Borges ha pasado a la posteridad o sea y es dificilísimo de leerlo o sea cuando lees cuentos de la leer muchos los tienes que dejar a medias porque no sabes ni de qué va ni de qué te está hablando y te sientes como un idiota cuando lees a Borges ¿no? entonces no sé eso es lo que yo pienso Yo amo el Aleph me encanta es mi cuento preferido hay que hay que hay que resaltar la dicotomía entre un autor que se lee para entretener y ese es realmente un un problema con la literatura del siglo XX y la literatura del siglo XXI me parece que que la literatura últimamente está enfocada a ser tratamientos para la televisión o tratamientos para el cine se están haciendo se están escribiendo novelas de tres actos se están escribiendo novelas que incluyen romance y acción intriga y tienen una conclusión y tienen un giro al final y al final hay un desenlazo y hay arcos de personajes de una manera muy cliché la propuesta de Roberto Bolaño para la novela del siglo XXI era otra fue otra él dijo que él dijo en una entrevista y eso es algo que también ha dicho Juan Carlos Donetti muchos autores de hecho han dicho de manera muy profética que la novela del siglo XXI será una novela que no tenga género será una novela que va a mezclar el ensayo con la ficción con la realidad con la crónica con la entrevista con el artículo la novela del siglo XXI realmente va a abrir caminos hacia esta parte no sé qué tan cierto sea eso pero yo estoy seguro de que la novela del siglo XXI que sobrevive el siglo XXI es esa y pienso que también la diferencia entre un escritor como Borges o Cortázar o Bolaño y el resto de esos escritores que se dedican realmente a crear narrativas que sujetan su peso en el desenlace o están realmente sujetadas a un giro o a la expectativa del autor uno está leyendo por ejemplo un libro de Marcos Chicot y está leyéndolo porque quiere saber qué va a pasar después eso es lo que motiva uno a seguir leyendo cada capítulo termina con un cliffhanger y uno quiere saber qué le va a pasar al protagonista y si va a derrotar al antagonista y qué va a pasar con los personajes uno está leyendo por eso por el otro lado cuando uno lee a Cortázar o cuando uno lee a Borges o cuando uno lee a Bolaño uno está realmente leyendo para estudiar o sea yo pienso que Borges no se lee sino que se estudia porque es totalmente cierto que si uno simplemente lee a Borges un domingo en la tarde con ganas de pasarla bien o sea uno va a chocar contra un muro va a chocar contra un muro realmente o sea Borges es alguien que se tiene que estudiar se tiene que leer se tiene que entender realmente se tiene que apreciar de esa manera y cuando se entiende y se aprecia uno realmente saca muchísimo gozo de ahí o sea yo sí soy fiel creyente que la novela difícil que la novela difícil realmente ofrece una mejor recompensa una mejor recompensa que la novela cinemática o la novela que trata de entretener novela light novela light y al fin y al cabo qué tan difícil sea Bolaño de leer o sea vale la pena yo no pienso que es un autor sinceramente o sea no lo pondría como no lo pondría al lado de Borges en términos de complejidad y tampoco lo pondría al lado de Rayuela me parece que Rayuela es un poco más inaccesible que cualquier libro de Bolaño aunque a mí me encanta Rayuela a mí me encanta pero si la pongo como un poco más inaccesible sí madre o sea en Rayuela uno tiene dos historias y uno tiene que elegir entre una o la otra o sea esto es mentira o sea Bolaño por lo menos te dicen qué es verdad y qué es mentira a veces pero pero lo que tienen como estos tres escritores y lo que me encanta del hecho de que esos tres escritores son hispanoamericanos es que tratan los tres tratan con la metafísica cosa que Hispanoamérica o sea con la literatura de Juan Rulfo o la literatura de García Márquez o de García Márquez o sea normalmente son historias incluso cuando son cuando tratan con el realismo en México son historias muy muy de granja no son o sea son están hablando sobre la tierra árida están hablando sobre temas muy espirituales muy clásicos o muy recurrentes en la literatura Bolaño era un escritor cosmopolita que escribía sobre literatura mundial le interesaban ideas del tiempo le interesaba la idea de la descomposición de la materia le interesaban las ideas de la profecía le interesaban la idea de les interesaban ideas mundiales ideas que realmente tienen la capacidad de trascender sí no creo que tienes razón en eso de que mucha de la literatura latinoamericana se desarrolla macondo macondo puede ser cualquier cualquier realmente todos los países latinoamericanos tenemos miles de macondos en todo lado y así ha sido el sello latinoamericano durante muchísimos años este y que Cortázar desarrolle su novela en Francia y que este Bolaño lo haga allá en Barcelona pues este es muy muy apreciable y obviamente es una renovación es una lluvia fresca que cae sobre la literatura latinoamericana se dice que Los Detectives Salvajes es la novela una novela publicada en 1998 se dice que Los Detectives Salvajes es la novela que cerró el realismo mágico para siempre y se dice que 2666 del 2003 es la novela que abrió el camino para la literatura hispanoamericana en el siglo XX el siglo XXI quiero decir quiero mencionar un pequeño detalle voy a aprovechar el humor de Roberto Bolaño es único es impresionante o sea a mí me sorprende porque es difícil realmente explicar lo que es una broma bolañesca pero 2666 termina con una broma bolañesca la idea no sé si se acuerdan de Fuss Bukler del helado del helado del helado napolitano creo que es el helado termina con un chiste 2666 termina con una broma donde Roberto Bolaño conoce a un tipo y el tipo le dice tengo dos tíos un tío era este escritor genio que dejó como que todas estas obras escritas y el otro tío inventó un helado que se llama el Fuss Bukler y el Fuss Bukler es un helado que incluye helado de vainilla chocolate y fresa nadie se acuerda del escritor y todo el mundo cuando escucha la palabra Fuss Bukler piensa en el helado de vainilla y chocolate y de fresa el fin spoilers para todo el mundo porque bueno de eso se trata también las novelas de Roberto Bolaño es un perpetuo desarrollo no hay spoilers no hay manera de espobiliar un libro de Roberto Bolaño porque es un desarrollo perpetuo pensamientos bueno si esa es la sátira o esa es el parte del humor bolañesco también les recuerdo que en 2666 en aparte los asesinatos cuando hay un diálogo entre varios policías hay por lo menos tres o cuatro páginas de chistes solamente chistes es 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 la venganza de Roberto Bolaño al mundo porque son chistes malísimos una cierta ironía oculta Viviana con ganas de nada me he quedado con eso de los chistes machistas yo los he leído unas tres veces y están yo sí me reía mucho estaban muy divertidos pero sí la verdad es que si le cuentas a alguien de qué van las obras en realidad va de un hombre que no sé que va a escribir un premio Nobel y tres son fanáticos de él y luego los crímenes en Sonora y luego un poquito la guerra mundial y luego ese famoso escritor del que supuestamente va a ganar el premio Nobel aparece en México y en realidad no hay más que contar entonces es lo que decían antes sí creo que hay que que para llegar a Roberto Bolaño sí tienes que tener la capacidad de haberte leído varias cosas y saber que no vas a llegar a nada que simplemente tienes que disfrutar el camino de la literatura y no es llegar a algo sino es el disfrute del camino nada más no es llegar a la cumbre de la montaña sino disfrutar el paisaje mientras caminas nada más como una anécdota aquí en Costa Rica bueno tenemos varias librerías temáticas una de las librerías se llama librería roja que es 100% feminista y que solo promueve literatura creada por mujeres y que tengan que ver con con temas feministas y de igualdad un día entré a la a la librería y me encontré a 2666 como una de las obras que se venden en esa librería obviamente por la parte de los asesinatos entonces pues me causó sorpresa obviamente encontrar a Roberto Bolaño en esa en esa librería pero también este le veo lógica y creo que está muy acertado sí Roberto Bolaño autor optimista o autor pesimista que interesante wow yo pensé que tendrían esta respuesta yo pensé que esta iba a ser la más fácil wow que bien yo diría realista ¿no? infrarrealista o sea si me pones a decir Roberto Bolaño ve el vaso medio vacío medio lleno él lo que ve es un vaso con agua no sé si lo vería medio vacío medio lleno hay una frase de Roberto Bolaño en una de sus entrevistas que dice que él todos los días de su vida ha sido feliz aunque sea un minuto pero incluso en las circunstancias más adversas él ha sido feliz aunque sea un brevísimo tiempo no sé si lo ha dicho por decir o si realmente lo ha sido yo quiero creer que en algunos textos sobre todo en su poesía hay algo que te invita a creer que hay una luz de esperanza en la humanidad pero pero sí 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 veo mucho pesimismo y mucha melancolía en algunas descripciones mucha tristeza yo agregando ese punto aún así creo que era muy optimista aún así en la enfermedad y él como persona porque aún así sabiendo que tenía su enfermedad hepática hacía chistes sobre sí mismo y sobre su enfermedad una de las anécdotas es que tenía una reunión familiar y había una niña enferma ¿verdad? y le estornuda encima y él hace el chiste diciendo esta niña me va a matar no ven que soy un hombre moribundo etcétera como él burlándose de su propia enfermedad a meses de morir y ya él sabía que estaba en camino aún así él aprovechaba al momento para reírse de sí mismo entonces él como persona lo veo muy optimista y lo veo optimista porque siguió escribiendo y siguió preocupado por su familia y por su esposa y por dejar un legado entonces sea cual sea el legado él como persona es un escritor muy optimista ¿cuál novela le parece le parece a ustedes que funciona como un buen punto de partida para alguien que esté escuchando y que le interese leer a Roberto Bolaño y no sepa por dónde comenzar yo voy a mencionar bueno entonces yo pienso que el mejor punto de partida es estrella distante probablemente o amuleto estrella distante yo pensé en esa pero ¿saben cuál tengo acá? tengo no la pista de hielo ah eso también la pista de hielo me parece que es cortita ya tiene el sello Bolaño este no es tan difícil y y creo que ya ya tiene el estilo el estilo que que lo hizo famoso entonces yo diría que la pista de hielo es también un muy buen libro para empezar con Bolaño no como yo que empecé con 2666 creo que empecé con lo más pesado si alguien quiere realmente leer 2666 de primero no no la o sea yo no la puedo recomendar lo suficiente exacto por favor lean 2666 cualquier persona que lea 2666 lea mucho lea poco yo sí pienso de que si una bueno si es una persona que lee poco puede que no pero si es una persona que lee bastante y se entretiene leyendo bastante aunque le guste 50 sombras de Grey o lo que sea yo siento que 2666 es una novela que atrapa a mí yo tengo una anécdota ahí sobre los libros Oprah Oprah Winfrey la esta es la CEO famosísima ella en su programa dijo que 2666 iba a ser el próximo Harry Potter y lo fue lo fue fue un exitazo en Estados Unidos de venta y muchas personas adquirieron el libro antes de que se lanzara el libro pre pre editado y pero a mí todavía me queda el sinsabor de que lo hayan comparado con Harry Potter no sé si ella lo vio a nivel de ventas o lo vio a nivel de de que lo vio pero yo hubiera preferido simplemente que lo que lo que lo promocionara y no dejara esa parte de Harry Potter pero en Estados Unidos sí muchas personas leyeron y bueno les cuento que yo vi la portada de 2666 en para en libro en japonés en Japón y es una super portada y bueno obviamente es un libro que llegó hasta hasta el mercado asiático El hecho de que Roberto Bolaño haya traspasado ese mercado siendo un autor latinoamericano y que haya llegado al mercado gringo y según tengo entendido los norteamericanos piensan que Roberto Bolaño fue un adicto a la heroína que fue realmente como este este autor un junkie que murió de una manera extrafalaria una manera super excéntrica la verdad es que eso es todo totalmente falso Roberto Bolaño en realidad escribió la mayor parte de su obra cuando ni siquiera bebía alcohol cuando ya estaba un poco ya sabía que iba a morir pues y se cuidaba un montón excepto por el cigarrillo constante pero alargando sus días exacto alargando sus días exacto no pero Bolaño era un no es lo que la gente piensa pues que Roberto Bolaño era una especie de Charles Bukowski aunque eso seguramente ayudó muchísimo a las ventas en Estados Unidos porque no hay nada que los gringos dame más que a los autores malditos que murió por sobredosis de heroína escribió un libro hay que leerlo hipotéticamente bueno esto es como una pregunta totalmente retórica yo sé cuál va a ser la respuesta pero lo voy a hacer de todos modos será el autor relevante en el año 2100 discutir bueno si no nos mata el coronavirus a todos probablemente que sí lo sea muy bueno Roberto Bolaño creo que que sí va a llegar a o sea sí sí va sí van a quedar unos cuantos autores entre esos obviamente va a estar Borges Cortázar García Márquez este hablo de los latinoamericanos va a estar Bolaño y probablemente unos cuantos nuevos escritores que están que están surgiendo y es lo que tú decías es muy poco desde la muerte de Roberto Bolaño y ya se está o sea ya se lo está estudiando entonces va a llegar a ser una leyenda de aquí a unos 50 o 60 años más entonces todavía le queda tiempo para llegar a la fama que se espera bueno es Roberto Bolaño Bolaño Dios de su propio universo tal vez la última vez que hice esta pregunta todos dijeron que sí ahora lo pensaron bueno yo soy politeísta yo pienso que Borges y Bolaño son Dios o sea que puedo permitir eso yo este en cuanto a la novela latinoamericana yo creo que me quedo con Cortázar Bolaño y García Márquez ah sí García Márquez García Márquez era el enemigo número uno de Bolaño Bolaño no le gustaba de García Márquez tampoco ¿sí? ¿no le gustaba? no, no o sea no sabía sí tiene un ensayo en el gaucho insufrible tiene dos ensayos al final donde critica critica Vargas y critica a García Márquez yo creo que digamos son dos caras de la misma moneda como dicen una cara de una moneda siempre va a ver así un lugar mientras que la otra cara va a ver completamente al lado opuesto y ambas caras van a negar la existencia del otro pero ambos son los que producen la moneda a alguien se tenía que oponer Bolaño y en este caso a Gabriel García Márquez y a Yosa que son la otra cara de la moneda lo que estábamos hablando la cara de Macondo es una cara de la literatura latinoamericana mientras que Bolaño y el imperialismo la está viendo hacia el otro lado yo creo que él buscaba formar ese tipo de pleitos adrede como para es esa personalidad que le gusta arrojar un gato entre las palomas a ver qué pasa en fin yo creo que ya hemos terminado muchas gracias a Ronald Pérez por acompañarnos muchas gracias a Viviana González por acompañarnos este ha sido el primer episodio de Dialéctica que tengan unas muy buenas noches buenas noches gracias adiós adiós